Hace 20 años, una humilde mujer se acercó en un ómnibus. Me hizo una pregunta. ¿Usted alguna vez pensó cantar para Dios? Me dice esta mujer. Le dije que no. Y me lanza el piropo más lindo de parte del Señor. Y me dice esta mujer hace 20 años, porque a Dios le agrada el hombre que le canta. ¡Haloria! Hoy canto una canción nueva, yo canto de corazón, porque un día en este mundo hallé la vida y hallé el amor. Me hablaron del Evangelio de un tal llamado Jesús, y pronto sin darme cuenta ya estaba adentro mi Salvador. Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi Redentor. Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi Salvador. Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi Redentor. Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi Salvador. ¡Haloria! ¡Sí, Señor! Hoy vivo para servirle, no tengo otra ambición Soldado de Jesucristo llevando vida con mi canción Se fueron las borracheras, las farras y el alcohol Hoy canto en las vigilias, leo la Biblia y hablo con Dios Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador Te invito querido amigo, recibas al Salvador No existe un Dios más bueno, más poderoso que mi Señor Él tiene la vida eterna, la paz, la felicidad Él dijo yo soy la vida, soy el camino, soy la verdad Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador Jesús se llama mi sanador, Jesús se llama mi redentor Jesús se llama mi gran amor, Jesús se llama mi salvador Aleluya, gloria a Dios, amén Jesús se llama mi hija, cristal, Jesús se llama mi salvador